El equipo de la Universidad de Madrid El equipo de la Universidad de Madrid El equipo de la Universidad de Madrid El equipo de Madrid Para uno tener el apoyo es muy lindo Tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todo el lado que voy y soy un buen agradecido por ello Bueno, al final, en estas partes del campo, es una parte para jugarte, ¿no? ¡Qué buen toque! ¡Puede buscar el disparo! ¡Se va con una picardía tremenda! ¡Dentro al área! ¡Y remata! ¡Se iso, sea iso! ¡Se iso, sea iso! ¡Se iso, sea! ¡Se so, sea iso! Lo venimos haciendo, llevamos muchos partidos jugados y vamos a creerlo siempre de la misma manera como si fuera un partido. El fútbol es mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi alegría. Todo lo que soy, todo lo que tengo, bebo al fútbol y fútbol para mí es todo. ¡Qué maravilla de Ronaldinho Gaucho! Mira, o sea, que así está súper bien. Mucha felicidad y sobre todo cuando se gana, ¿no? Como decía recién, es un partido marcado, partido especial, es donde prácticamente todo el mundo está pendiente. ¡Vocación de disparo! ¡Chuto Messi acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Ajia, que500! ¡In aidos σας! ¡No! ¡Ah! ¡Muchos diriges! Gracias.